Muy bien, se viene una nueva bronca. ¿Entre quién? Gisela Balcarce y Raúl Romero han tenido una convivencia conflictiva en el canal de Alfrente. Han tenido una especie de competencia. ¿Por qué, Mónica? Porque los dos son los únicos que tienen productoras que coproducen con el canal. Claro, es decir, que compran las horas en América. En el caso de Romero, hace Lima Limón y hace a Vacilar, y bueno, Iberi Verano hace un rato. Y Gisela, el millonario show del gran show. Pero ahora hay otra razón por la que se estarían peleando. A Vacilar va a competir con un programa que se llama El Último Pasajero en Frecuencia Latina. ¿Qué es? Que es producido por GB. GB, 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 GB productor. No GB de condón, sino GB de Gisela Balcarce. Producciones. Y están que se mandan yendo a silencio y eso va a calentar y fuerte. Pero dicen que Romero en A Vacilar va a hacer una secuencia que es muy similar a este Último Pasajero. Qué tremenda guerra que se viene. La nota es de César Seijas. Gisela versus Raúl Romero. Adelante. Ser y poco caballero, sin duda. Quiero considerar la opinión de Gisela, que es una persona con la que siempre tiene una relación armónica. La feroz rivalidad entre dos de las figuras más influyentes y millonarias de la fauna farandulera local, despierta peligrosamente para convertirse en una guerra sin cuartel. Y la guerra ahora no se centra en insultos, golpes bajos y disputa de invitados. No señor, ahora el conflicto es por los nuevos programas que ambos sacarán al aire. Un éxito en Argentina. La rompió en Chile y Brasil. Ahora 100% hecho en Perú. El Último Pasajero. Este es el de Gisela. Ahora el de Raúl Romero. Después de unas merecidas vacaciones, regresa a vacilar con muchas novedades. Comenzamos con un concurso para ganar un viaje de promoción. Si crees que tú y tus compañeros tienen talento, participa ya y gana. Esta vez, el feo le saca la lengua a la rubia, con jojolete incluido. Y en instantes, enemigos públicos, le detallará cómo se está desatando este duelo de titanes. Pero antes, vayamos al origen de las tensiones. La secuencia, amigos y rivales, tiene fama de explotar no solo el talento y encantos de sus participantes, sino también sus lados más oscuros y picores. Deli Madrid, luego de las ventiladas discusiones protagonizadas por la elegantísima, ella decidió irse del programa del feo, pero de fea manera. Deli Madrid, a la hora del ensayo, cuando debía estar con nosotros, y nosotros suponíamos que estaba en el momento del cono norte, estuvo en el siguiente lugar. Son las 12 y 50, ella es Deli Madrid entrando al set donde se producen los reyes del show. Esa es la hora en que ella nos decía que estaba en el cono norte en un evento. No sé si escuchan los gemidos de dolor de Deli Madrid. Los huesos. Ahora lo entendemos todo. Qué mal ha quedado, Deli. ¿Cómo estás ahora? ¿Con taquicardia? Sí, llamamos a la ambulancia. Que te haga mucho éxito. Dice entonces, con su millonario despliegue se compró el pleito, sin querer queriendo, y Deli participó del gran show. La misma semana que se suponía estaba lesionada en amigos y rivales. Viene como invitada, Deli Madrid, quien ya se posiciona de la pista. Elegantísima. La respuesta de Raúl no fue menos contundente, pues convocó a Tula Rodríguez, marcando así el gran retorno, por todo lo alto de la enemiga pública, número uno de la Gise. Gisela, en venganza, aprovechó un roche más de la producción del Caradeaba. Pues Carendejo salió a hablar de favoritismo, de amigos y rivales, con Tula. Es como saber ya quién va a ser la ganadora. Ellos me dijeron, esto es un negocio. Sí, pues es un negocio. Siento que las cosas están un poco manejadas, ¿no? Quizás un poco manipuladas. Y este fue el segundo pleito comprado por Gise. Si Raúl vetaba a Karen, ella le abría las puertas y le tendía alfombra roja. De Karen, dejo, de conflictiva no tiene nada, pero nada, y el jurado también lo sabe, que es una chica absolutamente trabajadora, tenaz, y que cuando estuvo en la temporada con nosotros, fue increíble. Lamento las semanas que has pasado, pero igual, tienes este escenario en tu casa. Estoy feliz de que hayas vuelto, Karen. Sí, a Raúl le incomodó que yo invite a Karen. Eso lo sabía desde la promoción. Pudo haber llamado. Gisela, mía, he tenido problemas con Karen. Y yo no tenía ningún problema en llamar a Karen y decirle, Karen, escúchame, estoy en el canal. Sin embargo, Raúl Romero ensayaba el mejor contraataque, el que sacaría chispas a la reina. Que yo sea permisiva no significa que sea un idiota. Te presento a la señorita Viviana Rivas Plata. Me suena. Por favor, Gisela. Me suena, me suena. Gisela, por favor. Camaradería y primero guarda las formas. Ay, no, pero... Saluda, mi vista. Pero si es una bellísima. ¡Oh! ¡Qué lindo! Lástima que ya está un poquito antigua la niña. Un conductor que no esté tan grosero frente a un programa y que las groserías sean contra mí. Ya pasa por educación, ya pasa por formación. No voy a opinar absolutamente nada. Tú dices que le ha molestado, quiero ver cuánto le ha molestado, de qué manera ha molestado, qué aspectos le ha molestado en concreto. Yo he estado tranquila. Yo he estado tranquila. Le pasé lo de Dele. ¿Y sabe las cosas que le he ido pasando este tiempo? Pero que ayer se me trate y por ende se nos trate a todo un programa así. O sea, no solo porque soy la conductora, ¿sabes? Conmigo van 50 personas. ¿Qué quiere? Descalificarme para que la gente me odie y diga, ¡Ay, Gisela es la onipotente! Otra vez Gisela permite que le hagan la fama de diva. Debe ser si ella calla, porque es verdad. Luego de tantos meses de tirante relación entre las más importantes figuras de entretenimiento de América Televisión y después de un merecido jalón de orejas de los menes del Channel, Gisela dio paso para la reconciliación. Preparadísima para ustedes, señoras y señores, este es nuestro desafío. Gracias, Laura. ¡Que viva Lima Limón! ¡Que viva Lima Limón! Laura Huarcayo se convirtió en bandera de paz entre ambos bandos. Habría que señalar que Lima Limón, el programa de Laura, es producido por la empresa de Raúl, Target Producciones. Tiempo de tregua, más bien diríamos, de guerra fría. Durante los meses de vacaciones, las negociaciones de Gisela apuntaron a la compra de El Último Pasajero, un programa que ya fue visto en Argentina y Chile, y que premia promociones de colegios con un inolvidable viaje. Oh sorpresa, mientras la tía buscaba un canal para su millonario y ambicioso proyecto, El Último Pasajero con Cristian Rivero, Raúl Romero, sin gastar en franquicias o derechos, y con mucha criollada, crea su propia secuencia basada en el programa que La Rubia trae al Perú. Pero en la televisión yo creo que no hay coincidencia, ¿no? Se hacen cosas a propósito, a drede. Y esta vez, de pronto, Gisela le cuesta el dinero para comprar una franquicia, como es El Último Pasajero. Apuesta por otro canal, porque evidentemente el horario lo tiene Raúl Romero, para no chocar, y de pronto Raúl anuncia un reality que está dirigido a los colegios, a los alumnos, para ganarse un viaje de promoción. Me dolería el bolsillo de yo apostar y de sacar una buena cantidad de plata y que alguien me disfrace el mismo programa y me lo saque en otro canal, ¿no? Cifras exorbitantes, las que se manejan en GB, y Target Producciones. El año pasado, Target, la empresa de Raúl, atrajo una inversión de publicidad de casi 7 millones y medio de soles. GB, la no menos próspera empresilla de la reina de la tele, alcanzó poco más de 2 millones y medio. Según se especula, Gisela recauda 184 mil dólares semanales, mientras que Raúl, 180 mil. Gisela y Raúl amasan las verdaderas fortunas, o si no, recordemos que Gisela, en el 2009, facturó 8 millones de dólares, cifra que quedó chica en el 2010. Raúl no se queda atrás, porque con sus empresas y promotora de eventos, acaricia millones y millones anualmente. Las heridas en Gisela se han vuelto a abrir. Ahora, solo nos queda esperar con paciencia los nuevos y agresivos capítulos de esta guerra que dejó de ser fría. Bueno, conflicto va a haber para largo, porque imagínate. Gisela va a tener el Grand Show, o como se llame ahora, y el último pasajero. Y de alguna manera, en A Vacilar, va a haber amigos y rivales, que es un formato muy cercano al Grand Show, más una secuencia que es muy parecida al último pasajero. Es muy parecida, pero no es ni el formato del Grand Show, ni el último pasajero. Y eso es, pues, la habilidad del feo. Habilidoso es. Van a entrar en conflicto, pero bueno, eso es lo de millonarios. Vamos a dejar que pase el tiempo a ver qué sucede.